Pelones, hoy es el día de las recompensas. Hoy es vídeo en el que nos va a tocar Sala, nos va a tocar Sané y nos va a tocar Mare. Nos va a tocar los tres porque tenemos un 30-0 y además tenemos las recompensas también de Division Rivals. Mira el equipo de la semana que hay, la verdad que es bastante interesante. Hay jugadores con mucha media, están jugadores como Sané, Mareth y Sala que son los que quiero. Kane tampoco me vendría mal en rojo, además de Pjanic, Van Dijk, Alisson. Luego ya el banquillo es un poco vacío. Pero bueno chavales, espero que han cambiado la suerte, hoy creo que va a ser el día. Y vamos a empezar con las recompensas de Division Rivals, que he llegado a rango 3 creo que en primera. No he jugado mucho la verdad porque he tenido que jugar el clasificatorio y además acabó el lunes FUT Champions. Así que he jugado el lunes FUT Champions, ayer martes no me encontraba bastante bien. Y bueno, sobre 50.000 y un mega sobre. Que bueno, no está nada mal la verdad. Vamos a empezar con ello. Y ahora vamos con las de PUT Champions, que son sobrazos. Vamos a empezar con el mega sobre. Mega sobre, no es caminante. Tampoco es panel. Empezamos un poco flojete. Pero bueno, no me voy a asustar porque es Division Rivals. Vamos a ir tranquilos, vamos a mantener la paciencia. Vamos a guardarlo todo, porque me da pereza mirar quién cuesta pasta y quién no. Sobra 50.000. Aquí ya a lo mejor sí que me altero un poco si no sale pared. A lo mejor sí que es un poco caminante. Caminante, pero bueno. Cuidado. Matich, no. Sí. Bueno. Medio 86. Matich es un jugador que en la realidad me encanta. Es un pulpo. Es que lo roba todo. Tiene una calidad impresionante. Y falta, claro, medio 85 y cómo. Pero bueno. Bueno, le damos a ver si están referidos. Luego lo vendemos. Coman también. Y de aquí no va a nadie. Bueno, Henderson. Vamos. Chavales. Vamos con las recompensas de FUT Champions. Estoy muy nervioso. La verdad que estoy nervioso. Las recompensas del 30-0. Es que me tienen que recompensar. Si es que se llama recompensas es para recompensar. No para que te toque como si fueras un oro 1. O un oro 3. O un plata 1. O lo que sea. Es un 30-0. Vamos a ello. FUT Champions. Ahí lo veis. Top 24 del mundo. 5 Player Picks. 4 sobres de Ciemi. 4. Un sobre de un 6. Y 150.000 monedas. Que son unas recompensas de la hostia. Son las segundas mejores, creo. No. Las terceras. Es del número 1. Los dos al 10. Y del 11 al 25. Algo así. Vale. Cuidado que empiezo a Player Picks. Ya sabéis. Rojos. Me gustaría Bandig. Me gustaría porque lo quiero probar. Quiero probar a Marez. Sané. Salah. Jareke. Uno de esos 5. Lo afirmo. Todo por el del medio. Porque el del medio es como el que sí, pero no. Empezamos con un. Colarón. Vale. Me voy a calmar. Vale. Hay 4 posibilidades más. No pasa nada. Andoni te va a tocar uno bueno porque tienes 5. Yo he visto gente con 2 Player Picks. Y les he tocado Salah y Marez. Así que me voy a calmar. Porque a mí me va a tocar. Batshuay. Bueno. Bueno, vale. Mantenemos la calma. Mantenemos la calma que quedan 3. Vale. El segundo. Vamos a ver. Batshuay otra vez. Vale. No pasa nada. Quedan 2. Quedan 2. Tranquilos. Quedan 2. Ala. Se va a venir. Si no me cago en mi puta madre. Por favor. Por favor. Batshuay. Allí me cago en. ¿Por qué? Chavales. Se viene tragedia. Se viene. Es que es mi cuenta o algo. Que está agafada. Pero está agafada. Está agafada a niveles extremos. De verdad. Es que no me lo creo aún. Es que. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que alguien me lo explique. ¿Qué es? No. Es que. Es que no. Es que no me entra a la cabeza. Como a gente siempre le toca algo. Y mi cuenta está agafada. Es que está agafada, agafada. En serio. ¿Qué es esto? Pam 30-0. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Que alguien me lo explique. Porque yo no sé qué es. No entiendo. No entiendo. No entiendo nada. No entiendo nada. No. Pero es que luego hay que jugar este juego por las noches. Hay que aguantar los servidores. Hay que aguantar el ejemplo que hay. Que es más malo que yo que sé. Pero nada. ¿Qué vamos a recompensar al nene que se hace 30-0 en España? ¿Para qué? Pues no sé. Vamos a ver los sobres. Vamos a ver los sobres. Porque aún tenemos posibilidades de calmarnos. Y de que nos toqueamos. 4 sobre 10.000. Encima. Es que encima. Mirad los FIFA Points para el Black Friday. Es que encima les doy dinero. Pero bueno. Gracias, Seasports. Primer sobre de 100.000. Caminante. Bueno. Caminante. Cuidado. Alemán. Portero. Ter Stegen. Bueno. Voy a ver si lo he ido ayer. Pero bueno. Ter Stegen no está nada mal. Bueno. Medio 89. Abajo ponme cositas. Como mi... Sí, sí. Sí, sí. Se tienen cosas así. William, sí. Bueno. Vale. Esto fuera. Estoy un poco indignado. No os lo voy a negar. Vamos. Segundo sobre 100.000. No es caminante. Vale. Gracias. Español. Medio centro. Trigueros. Manu Trigueritos. Trigueros es una puta máquina de la realidad. La verdad. Arnautovic. Vardy. Bakayoko. Mítico Bakayoko del año pasado. Este año no vale el pará. Zelensky. Quedando sobre el... Es que luego... Es que luego no me gusta entrar a Twitter y ver lo que a la gente le toca. Y a mí no. Me da mucha rabia. Caminante. 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 No hay camino. Mario sube el camino. Brasilencia. De central. Naldo. 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 Qué caminante. Naldo. Qué caminante es este. Bueno. Bueno. Naldo. Payet. Jadrek. Y este. Jadrek. Bueno. Vamos a guardar. Esto es la transferible. Pim pam pum. Aduriz. Pues nada chavales. La otra semana que parece que no vamos a sacar muchas nubras. ¿Para qué hacer un 30? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No es caminante. Gracias. Gracias. Se ha exportado muy bien conmigo. Y. Gracias. Gracias por este tuyo. Rashika. O sea. Pues tiene buen rindo. Y Leno. Bueno. 22 añitos Rashika. ¿Cuánto tiene de skills? 3, 4, 3. Bueno. Vamos a hacerla aquí. Y bueno chavales. Se viene el sobre más importante. Porque es el que me puede dar monedas. O el que me puedo quedar igual. Mi objetivo era mejorar un poco el equipo. Pues que para mejorar el equipo que tengo ahora. Necesito bastante monedas. A ver. Y tiene pinta de que. Que no. De que esta semana no se va a poder hacer cambios. Que va a tener que ahorrar. Y rezar para que mañana en Black Friday. Nos toque alguna cosita. No le toco ningún rojo. Vamos a ver si nos toca. Alguien. Vamos a ello. No voy a mirar si es caminante. Para no hacerme el esponja. Mira ahora. Belga. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esta mierda qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Voy saldo. Voy saldo. ¿Ve qué cuesta? Voy saldo. No entiendo nada chavales. No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Qué es esto? ¿Qué puta mierda es esto? No me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza. Mi suerte. No. Es que no. ¿Por qué? No entiendo. Juro que no lo entiendo. ¿Para qué juega a FUT Champions? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No entiendo nada chavales. Es que. Que rabia de verdad. Que puta rabia tío. Es que. No entiendo nada tío. Vamos a dejar aquí el vídeo. Muchas gracias por pasaros. Si os ha gustado el vídeo darle like. Si tenéis la misma suerte que yo. Darle like. Suscribiros. Y nos vemos la próxima chavales. Adiós.